¡Nícolas! ¡Nícolas! ¿Dónde estás? Aquí estoy. ¿Pero quién eres tú? Soy toda ejecuartial. ¿Y qué estás haciendo aquí? Te he traído esto. ¿Y qué es? Son unos códigos para descifrar la vida eterna. ¿Y cómo se supone que yo haré esto? Esa es tu labor en este mundo. ¿Pero cómo? ¿Y esto me ayudará a tener la piedra filosofal? ¡Exacto! ¡Para eso tendrás todo el tiempo del mundo! Para recorrer el mundo buscando la piedra filosofal. Con estos códigos podrás hacerlo. ¡Sí! ¡Vida eterna! ¡Nícolas, querido! ¿Qué pasa? ¡Mujer, que he tenido un sueño! ¿Y de qué es ese sueño? No sé, pero se me ha aparecido un ángel con un libro. ¿Y qué te ha dicho? Que tengo que descifrar unos códigos para tener la vida eterna. ¿Códigos? ¿Pero de dónde? No lo sé. Dijo, ¿qué será mi labor en la tierra? ¿Y tú qué harás? No lo sé, mujer. No lo sé. Mejor no hagas caso a sus sueños. Pueden ser sueños del demonio. Mejor sigamos durmiendo. Bueno, mujer, que... ¿Es usted Nicola Flamel? Sí, señor. ¿Se le ofrece algo? ¿Sabe que ando vendiendo este libro? De Abraham el judío. Pero si es el libro de mis sueños. Este libro habla sobre una piedra. La piedra filosofal. Para encontrar la vida eterna. Pero, ¿y usted? ¿Por qué lo tiene? Lo encontré en mi familia. Lo vendo a tan solo un peso. Pues, aquí tengo un peso, señor. Gracias. Gracias. Al fin lo tengo en mis manos. Y podré encontrar la piedra filosofal. No puede ser. Esposo mío, ¿qué pasa? Mujer, que me han traído el libro. ¿En serio? ¿Y ahora qué haremos? Tratado de descifrar los códigos. Porque la verdad es que no comprendo mucho. Entonces no hay tiempo que perder. ¡Vamos! 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 Querida mía, fúmame en el brazo, mujer. A ver. Pasaron días, semanas y meses. Sucesivamente. Pero no entiendo, mujer. No comprendo qué significan estos signos. ¿Qué haremos, querido mío? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Sigamos buscando. Quizás encontremos la respuesta. Tratemos de buscar en libros antiguos, pero no dice nada. Quizás los estamos leyendo mal. No sé, mujer. No sé, mujer. No lo sé, pero no comprendo. Querido, no quería llegar a esto, pero creo que la mejor solución es que tú te vayas a París. ¿A París? ¿Pero cómo? ¿Con quién hablaré? Querido, es la mejor solución. Allá hay un montón de inteligentes. Ellos podrán ayudarte. Tienes que ir con toda la fe del mundo. Yo rezaré todos los días para ti. Está bien, querido. Está bien. Mañana iré a París en busca de ayuda. Disculpe, señores. ¿Me podrían ayudar? ¿Sí? Bueno, les cuento. ¿Saben que tengo el libro que habla sobre la piedra filosofal? Pero posee códigos y no los puedo comprender. ¿Me podrían ayudar, por favor? Está un poco en mal estado porque es muy antiguo. Intesa. ¿Será? ¿Por qué sí? Joven, solo hay una persona que pueda ayudarnos. ¿Quién? Tienes que ir a la península ibérica. ¿Cómo tan lejos? Tienes que buscar al señor Canches. Dile que sus amigos de París, ellos te envían. Señor Canches en la península ibérica. Ve. ¿Él me podrá ayudar? Sí. Él sabe todo sobre esto. Gracias, amigos. Gracias. Que le vaya bien. Gracias. Suerte en su viaje. Ahora tome este libro y vaya a experimentar hasta que descubra lo suyo. Gracias, señor. ¿Y con esto podré resolver todo el misterio de aquel libro? Todo eso y más. Vaya. Gracias, señor. Me ha salvado la vida. Un gusto. Adiós. Disculpe. ¿Me puedo sentar? Sí. Por si acaso, usted es el señor Canches. Él mismo. Él mismo. Él mismo. ¿Qué se lo fue? Bueno, le comunico que me han enviado los amigos de París. Estoy tratando de cifrar unos códigos del libro de Abraham y los judíos que hablan sobre la piedra filosofal. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí. Veamos. Y no entiendo qué son, qué significan. Pasaron horas y más horas. Oh, esto se parece a aquello. No, pero no comprendo aún. Mira. Abre tu mente y tu corazón. Ve más allá. ¿Ves? No comprendes. No mucho. Con el tiempo lo sabrás. Solo mira esto. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer, señor? Tú ahora ya sabes todo. Solo necesitas encontrarte a tu bingo para encontrar la piedra. No está el mercurio y el último toque. Querida, querida. Lo he logrado. ¿La piedra? Sí. Tendremos vida eterna para ti. Mi querida esposa. Pero si son ellos, son los Flamel. Ya han pasado 40 años. Ya ven a los vivos. ¿A quién? ¿A Nicolás y a su esposa? No puede ser. Están muertos. Yo los vi. No, no. Mira, ven. ¿Ves? Ahí está Nicolás. Y su bella esposa. ¿A qué hora están encerrados? Están muertos. ¿Y a quién vi yo entonces? ¿Qué es eso? Mercurio. Eso. Querido. Maldición. Solo te vengo a pedir dinero. ¿No ves que estoy haciendo algo importante? Necesito comprar la leche. Esto es importante. Estoy haciendo un experimento. Inútil, torpedirme. ¿Inútil? Estoy haciendo oro para ti. Mejor me voy a ir a iglesia a rezar. Anda para allá. Estúpida mujer. Estúpida mujer. Esta mujer me vuelve loco. Mercurio. Azufre. Alquimia. Eso es... ¡Ah! ¡SUSCRÍBETE!